Bienvenido a Coach The World, su mercado global para expertos, entrenadores, docentes e influyentes y estrellas. Inscripción gratuita. Primer paso, regístrese y confirme su suscripción en su correo electrónico. Vaya abajo de todos los listados y elija a alguien como un guía empresarial u orientador, un tutor de matemáticas o expertos en marketing o un influencer. Haga clic en su perfil para reservarlos. El experto o influencer tiene tres días para aceptar o rechazar. Recibirá un correo electrónico de confirmación en su bandeja de entrada. Contacte con el entrenador para solicitar una fecha o este contactará con usted. Revise su bandeja de entrada para leer el mensaje. Para el chat de vídeo, baje de nuevo. Asegúrese de dar permisos a la cámara y ventana emergente en su navegador. Firefox es el mejor navegador para esto. Debe iniciar sesión para ver el chat debajo de todas las listas en el lado derecho. Encuentra su entrenador y haga clic en su nombre. Se abrirá una ventana y podrá hacer clic en la cámara. Durante el chat haga clic en la flecha pequeña para poder enviar un archivo, compartir su pantalla, compartir una pizarra y dibujar al mismo tiempo, acceder a un documento colaborativo. Después de la sesión, entre en su bandeja de entrada y califique al asesor. Reserve el mejor conocimiento en CoachTheWorld.com